Y te abrazaré muy fuerte Y pensaré que tú me amas Y te amaré dulce y con fuerza Hasta que me ames también No hace falta que te diga que tienes que hacer Solo cierra los ojos, no pienses en nada Y déjate volar por el paraíso del amor Porque hoy voy a dejar sin aliento a mi hada Esta noche será tu noche, la que esperabas Morderás con fuerza a veces tu almohada No tendrás que hablar ni pedirme nada Cualquier cosa que desees la tendrás Mi hada Y te abrazaré fuerte Y pensaré que tú me amas Y te amaré dulce y con fuerza Hasta que me ames también Y yo también dejaré de hablar y de pensar Estaré concentrado en ti y en tu bella figura Te amaré como si fuera la última vez Como si el mundo se acabara En la locura Y cuando despertemos tarde para la nueva mañana Nos miraremos muy enamorados Esta noche pasada fue tan diferente y bella Fue una noche que pasamos en las estrellas Y te abrazaré muy fuerte Y pensaré que tú me amas Y te amaré dulce y con fuerza Hasta que me ames también Hasta que me ames también